¿Sabes que estaba diciendo Titi? Ah Dijo, ay la Araceli Yo cuando la quiero, no, no quiere ¿Sabes que dice? Oye Araceli Hay que adormecer nene Vio Araceli No, Titi es cierto o no? Vení para acá El Titi si lo dijo La espada Aquí está, mira ¿Es cierto? ¿Ah? Que pucha Dile que no le da nada Por eso se siente Se siente cerrado Dice Dice que tal vez una vez Cada dos meses Dice Y dice que cada Aquí tipo nueve días Ya anda buscando el que comer Dice 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 que Aunque se pase para la cama O algo así Bueno, ese es el tiempo que yo estaba Por eso empezó la pelea La pelea Ay no Y ahí pues Se separaron Bueno, Dios ¿Ah? Yo no veo nada Dice que la Araceli Dice que Yo le digo a Titi Lo que pase Te va a decir algo La Araceli no es adicta al sexo No es adicta al sexo Hay mujeres adicta al sexo Todos los días quieren pico Y el Titi Todos los días A él le gusta el sexo Pero a ella A ella no Ella no es adicta al sexo Si fuera adicta al sexo Cualquier hombre Anduviera ahí Anduviera ahí buscando Cualquiera O sea que por eso Titi anda Anda En la calle buscando Por eso tiene Que necesidad Su cuerpo Yo ando con una gran necesidad Ahorita Ya ves Y yo te apuesto Que si va Ahí es la Marta Y cara Máscreen Y yo a usted Don Lino Usted que dijo Que la Marta Ese color le gusta a usted Ah si Así dijo No lo trabaron No lo trabaron No lo trabaron Decirlo Así dijo ayer Así dijo Es una cosa privada Privada Hablando Así dijo Que hable Pues si Que diga las cosas como son Habla y Que es muy machito Ahí enfrente a Michi Si Mañoso Que es Mira ya Michi Mira ya Michi Vaya Es que la Marta Le da al lado No va a dar entrada Nada para la calle Usted cállese De ese calibre Vamos a decir así Calibre 50 O como el de doña Michi No me mire la cara Y le quiere mía doña Michi No soy de plan y la diada Es lo que sirve Me soporta Oh No importa que sea masculino Ay cállese hombre Y que bien gringo Los dos son muy mañosos Los dos son muy mañosos ¿Quién? ¿Por qué son hijos? Molinos y títulos No se patoja Si uno consigue mujer Para que tenga todos los días Eso Para que tenerlo ahí Para que tenerlo ahí Vaya anda a meterse a un hotel mejor Dijo Si uno consigue mujer Para caer el tufito En los dos Todo el día Por eso Por eso Se me dejó el tufito Por eso dijo Titi De que la vacía Tocate al culo No yo iba a decir Que Brian es buena onda Que cuando no cargo dinero Él me invita A comer Por eso le digo Que Brian es buena onda Para saber como lo va a matar Pero por lástima No Ya dijo que por lástima Ah así dijo Brian una vez ¿Quién dijo? ¿Por qué? Porque dice que Usted es El sol más caldo Si mantiene Todo el día Y nunca se llena Dijo Y hay rato que se queda durmiendo Parado así Eso lo ha dicho Don Diego No Yo no he dicho Eso que me quedaba durmiendo Parado porque estaba mal Ahorita Mira así Se queda todo guambado Ya ve Ah porque ustedes lo han visto Ahora todo bravita Se queda guambado Por las mujeres que se las quitan Bien guambado Ajá No es por eso Porque era carrera mujeres Para otros Ese día andaba mal Y para qué Si no lo agarra a Titi Lo agarra a otro Le quita fibra O sea que las mujeres Que Soku lo consigue Se las banquean Luego Se las quitan ¿Por qué? Porque no se pone pila Por buen amigo Ah Cuate ¿Qué pasó Soku? Es mi cuate Yo pienso que este hombre Bueno parezca la Araceli Mi cara ¿Se mejor juntes usted con él? ¿Por qué? Porque el niño me quiere Vaya Vaya Araceli No importa Se ponga un banco Jesús para abrazar La Araceli no se adicta Chineo El agua así El aire La Araceli no se adicta Y el tampoco Y queda Excelente Este es 21 Este es 21 Este es cada mes Cada mes Es mensuales Es 22 Es mensuales Yo diario Este hombre quiere todos los días ¿Quieres vos? Todos los días pedirá a cagar al baño ¿Le pasa que el copio igual que vos? No Romita es cada 8 No Yo soy diario A diario ¿De qué? ¿Qué plan es ella? A ella pregunta Miren ¿Qué lo quiere decir? Es lleno Lino Yo no Yo no Por la gracia de Dios no soy caliente Porque fuera caliente no me va a estar Si es caliente ¿Usted o Lino? Lino si es caliente Bien mañoso que es El amor de la Marta ahora Lino es caliente Si porque no le va a estar solo yo Que anda buscando No hombre Los de Sey van a calle A la madre Ella nos dijo nombre Ayer digo Voy a llevar unos alotes para alguien Y para la señora Sey Pues si pero ya ven Que le se lo está haciendo Y él me está celando a mi No de ninguna manera De ninguna manera Mira estás enamorando a la Marta Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Era de un viejo mañoso ¿Cómo es la madre? No se aburre No la voy a meter ¿Qué pasó Titi? ¿Cómo es la madre? Ay si usted cree que soy igual que usted Pobrecito ¿Por qué? La mujer no llene vos ¿Sabes él que llene? No se me vaya No se me vaya No se me vaya Yo no te voy a cambiar jamás No se me vaya No se me vaya No se me vaya A la Marta Yo no se me vaya A vos no se te quita la maña ¿Qué le hiciste? Su vergazo le voy a meter ¿Qué? ¿Qué le dio? ¿Qué? La lucha era Y se puso como si era El color de camarón Sancochado Yo ese es su vergazo Lo voy a meter Es que yo soy burro Pero con vergazo se le quita el burro ahí De los meros burros ¿Por qué la Marta me dice que no me pego? ¿Para qué anda chingando? ¿Para qué anda chingando? Pues así que quede claro Solo la visera tranquila Ah porque no está trucha Estuviera trucha de Dios Vamos a ver si no Su casero está No, no No, no No, no Ya cambió Ya cambió Ya cambió la vida de ella Porque ella tiene sus tramojos en la casa Bueno Sus tramojos ¿Qué tramojos? Mucho Ah Tramojos Tramojos Remoja ahí La checa Es una cosa que mete y saca, saca y mete Ay, hija Ay, Jesús Así la razón Está bien Con quien habla por marido Es que aquí todos Tenemos la mente así abierta Abierta Y no por eso ¿Se juntó usted con ti? ¿Por qué se juntó? ¿Por qué tuvieron a ti al nene? Pues sí Fue mojado de la noche ¿Entonces? Será que sea por mirarse la cara O abrazarse Nació el niño Voy a pausar Bueno Pausamos porque pasó el de la licha Y Vos Roma la otra vez va que Qué mala suerte va Donde quiera Ya que grababa Chatarra, chatarra, chatarra Yo como de esto Pero Tiene una Una telita adentro Y eso Como que me empacha ¿Por qué? No No me empacha O sea que me Borda Pues sí ¿A qué estábamos? Que a la Marta le gustaba A mi papá A la cabeza No, lamentablemente Que me va a gustar Don Lino Ya está grande ¿Pero es el que vos te gustan los mayores pa? O sea burro hombre ¿Así está haciendo Brian esa vez? Brian Yo no ha dicho nada Brian no ha dicho nada Brian no ha dicho nada O sea que por eso Este hombre Dejó la aracel Y por eso ahora se está volviendo hueco ¿Qué? ¿Ya me viste con un hombre pues? A mi ya me contaron ya Y se está volteando entonces El tío para él me volteó Mejor Te voy a considerar trucha ¿Cómo? Él también es hueco Mejor Para eso mejor me volteo a la Marta Que ¿Por qué es trucha hueco? Me consiga decir nomás mi nombre Porque es un buen verga Se va a enterar en la gente hueco Pues es que a trucha le gusta Ah sí La licha Estoy cobriendo Es que Araceli todo sabe De todo se queda Sí Sabes quién es Ajá No puede estar con el teléfono en la cama Ahí todo el día Ahí Ahí se entera ¿Eh? Todo hueco Todo hueco No el problema como estaba diciendo este hombre De que Este hombre todos los días quiere tener sexo Entonces me dijo mira Roma el problema es que Yo todos los días quiero En cambio Araceli no Araceli más bien en vez de decirle toma Y cuando me da Eso me dice Ahí dale Tomo Yo no me voy a andar poniendo bien Tu jugo dale O sea que ella solo se acuesta y ahí se quedó Ahí dale toma Ahí está bien No dale ahí Él dijo eso verdad No sé si Me acepto vos Oiga Araceli Dice que yo Dice que yo no voy a dormir Ahí dale Se duerme Mentiroso ¿Ah? Ajá O sea que ella solo presta su cuerpo Si solo Ay dale Tomo no tengo ganas A mí no me gusta eso Entonces En cambio este no ¿Usted no? ¿No hace así? Ella sí Disfruta Yo no Vale Entonces viene este hombre Otras mujeres Lo hacen sentir hombre Hace de todo Ah si porque la mujer Si se tira como si es plátano En la cama no sirve La araceli no es así Por eso No está cambiando Por otra Por otra Ajá Ella tiene que ser una mujer flexible Ajá 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 Y como ella no está acostumbrada a eso usted Pues sí como Ajá Él de un principio le había enseñado Porque cuando se juntó Ella era pura patoja Por eso no le seguía Eso lo dije yo la vez pasada Cuando se juntaron Esta es pura patoja Esta tienes que enseñarla a todos Tienes que moldearla Ajá Ajá Para todo El tío tampoco sabía Él lo moldearon Ajá 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 A él también la chenta Lo moldeó Y ahora ya quiere él Ajá Que la mujer Ajá La chenta ya está más Como dijera yo sabe más Sabe más Pues la moldeó bien Ahora Ahora la araceli Le va a costar un poquito Le va a costar Que le haga caso Lo que él diga Ajá Ahí está bien A la señora Aquí ha ido A todos Yo mi lecho estaba buscando Mira Se tiene que volver a la manera A la manera que le guste Vos tienes que enseñarle a ella No ella Vos Ahora que ya aprendiste Porque ella no sabe nada Ahora que ya aprendiste afuera Titi Enseñale a ella ¿Panol? 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 ¿De qué? Ella no sabe nada ¿Panol? Ajá 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 ¿Qué pasó Vicela? ¿Qué pasó Vicela? ¿Cómo se mirará Vicela encima y escucha? Oiga Desaparece ¿Por qué dice Panol? Como dice Don lindo que no sabe nada Por la edad que tiene Por la edad que tiene Bien sabe ¿Y usted si sabe? Oye Sabe puede Que se junto con el Titi ya sabe Va ¿Panol? Pero como dice Dicen ahí que si solo se tira la mujer de ahí Hasta de día Hasta de día Hasta de día O sea que ha visto usted O sea que si de día ha habido acción Entonces no es como Roma dijo Cada 31 Cada 30 días Dijo el que dijo eso Yo no dije eso ¿Titi confirmalo? Pues si Es cierto Ya ves Yo no estoy mintiendo Él mismo dijo No es que Ay Cada mes yo quiero todos los días Dijo El Titi todos los días Y tiene razón Tiene razón Porque yo soy también así Ajá O sea yo no le voy a decir No Titi así lo es Vos güey pero Vos Vos todos los días ¿Y con qué haces con Soculo? No mira pues yo Porque no tenés mujer en tu casa Sí güey Yo estoy cuatro años hasta acá Hay bastante en la calle Pero él es fiel Él es fiel Mira pues Mira pues Hay cuatro Son siete días Mira pues Tienes siete días a la semana ¿Cómo dice que es fiel? Mira pues Siete días a la semana Estoy tres a cuatro días fuera Hay tres días ¿Qué? En tres días Se lo aguanta uno O sea eso es el plan diario Y responde lo que ha perdido Claro Porque mira porque Si vos te echas uno Nomás al día Estamos bien Eso es el plan diario Pero ya vos Ya recuperas Por ejemplo La mañanita uno Y a la tardecita Ya te recuperas Otro bien Pero bien echado No a que Un poquito de saliva No No de disparar Disparas bien O sea Es plan diario Recuperas tu tiempo Y ahí vamos Por eso vos Tienes que conservarte En esas tres días Mira vas ahorrando 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 Pero la que se conserva Es la que esta ahí Se aguanta las ganas Se va Vacura Se aguanta las ganas Hasta el momento yo no lo he visto con ninguno a ustedes. Es cierto, no tenía ningún hombre. Todo sí se aguanta. O no tiene ganas de... O se le pasó ya. En cambio la mata así es día, día, día. No, pero ¿sabe qué es lo que dijo Titi? Lo que dijo Titi es que ella le ha dicho. Es que él ha buscado a ella. Y le dice, vos solo en eso pensás. ¿Por qué no pensás en otra cosa? Es cierto. ¿Por qué no pensás en eso? ¿Cómo le estaban poniendo cosas? No. El Titi es bien hablador usted. Digo, vos Titi, ¿por qué solo en eso pensás? Dejás pensando en sexo. Pensás en otra cosa. Mira yo, dijo, ni ganas tengo. Esto es para ella mejor que... Para ella es mejor si no hay nada. Por eso le dijo que ella es una mujer que no es adicto al sexo. La Anceli. Yo estaba equivocado entonces. ¿Sabe por qué? Por eso, por eso, por eso Titi hace micos y pericos afuera. Ella no le lastima. Es que la Anceli... Sentimentalmente sí. Mira, la abriste y se pone. Sentimentalmente sí, pero... ¿Cómo se pone la Anceli? No, no. Okay, la retiramos. No. No. No.